Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes compañeras, compañeros de toda la provincia. Soy Yasmín Muñozad, Secretaria de Junta de Aten Capital y hoy estamos en este XL con la compañera Secretaria de Prensa, Angélica Cano. Hola Angélica. ¿Cómo andas Yasmín? Buenas tardes para vos y para todos los compañeros de la provincia que están por empezar las asambleas en algunos lugares, ¿no? Totalmente, venimos de una jornada muy interesante en Aten Capital. Hace unas horas terminó nuestra asamblea de Aten Capital con una presencia impresionante de compañeras y compañeros. ¿Nos querés contar un poquito cómo estuvo? Sí, les queremos contar en primer lugar que fue una asamblea muy masiva. La asamblea se realizó en la PET-8 y hubo más de 2.200 asistentes. O sea, estaba llena la PET-8, para los que conocen el patio, la calle, hasta la comisaría había gente. Es decir, que las escuelas asistieron de forma masiva a una asamblea. Y una asamblea que tenía un interés importante porque hay mucha necesidad de recuperar el salario. Y la propuesta que hizo el gobierno de Figueroa es una burla. No solamente es insuficiente, sino que ataca una conquista muy importante que tenemos los trabajadores de la educación, que es el IPC. ¿Querés explicar un poquito de qué se trata esa propuesta? Sí, quería contar que el IPC que ganamos en el 2018, hace varios años, se ganó para todos los estatales. O sea, si bien fue producto de una huelga docente, cuando lo ganamos, eso impactó en el sueldo de todos los estatales. Aunque llega tarde, aunque la inflación siempre es más, porque lo que dice el IPC no es, digamos, lo que uno ve en el supermercado. Y porque llega tres meses más tarde, además. Claro, además porque las cosas, el IPC contiene, digamos, en la cuenta que ellos sacan, que el gobierno saca, cuestiones que no se compran todos los meses, como un lavarropa, esas cosas. Y lo que más uno compra, que es la hierba, la carne, la leche, entonces, no refleja, pero ha logrado mantener medianamente el salario frente a una inflación que devora los salarios. O sea, en el gobierno de mi ley hablamos 50% en un mes. Entonces, la propuesta del gobierno de Figueroa, que llegó muy tarde, y acá queremos aclarar esto, porque seguramente, además de trabajadores de la educación, están escuchando muchas familias que tampoco llegan a fin de mes, que están esperando el momento de clases también con preocupación. Mirá, te cuento algo que es lamentable y refleja la situación. Una mamá me decía, bueno, pero si hay paro, tengo tiempo para, unos días más, para comprarle las cosas a los chicos. Bueno, yo venía escuchando, en todo el país hay distintos casos de familias que están eligiendo a qué hijos van a mandar a la escuela. Es, es, da escalofríos. Entonces, les queríamos contar a las familias que venimos planteando que la mesa de negociación sea antes, esto se atrasó, el gobierno no lo convocó, no lo convocó. Y cuando lo convoca, lo convoca con algo que sabe que Natén se rechaza, que es un bono, saca el IPC, un aumento en cuotas. El bono es una plata que no va a nuestro salario básico, es decir, que nos lo dan por única vez, y en cuotas creo que también nos lo daban, pero además no repercute en el salario para lo largo del año, sino que es por única vez y listo. Claro, un bono de 100.000 pesos y lo que es en cuotas, ese 60 y algo por ciento quedaban hasta julio. O sea, hay un acuerdo también hasta julio. O sea, algo que sabían que la gente iba a rechazar, porque además, que después nos vamos a profundizar en la segunda parte, los invitamos a que se queden, es cuál es el salario de una compañera que recién ingresa en este sindicato. Esa asamblea de 2.200 personas de Natén Capital, que este programa también sale en Cutralcó, le contamos a las compañeras, la asamblea en Cutralcó va a ser mañana. El día jueves a las 18.30 horas. Claro, claro. Y en Centenario me dijeron que es hoy a las 18 horas. En una horita más estás empezando. Perfecto. Sí, y en otras seccionales también es hoy a la tarde. Esa asamblea votó por unanimidad de forma muy contundente, aunque la provincial en la asamblea era una minoría, pero también se votó, digamos, el conjunto de la asamblea votó rechazar la propuesta de Figueroa. Eso es muy importante y además votó la defensa de la 6.11, que se relaciona con el instituto y la jubilación que lo hemos abordado en otros programas. Esa moción fue por unanimidad y fue una votación muy contundente. Eso es lo primero que tenemos que destacar porque es un mensaje muy fuerte para el gobierno. Es un gobierno que no arregló las escuelas. Es un gobierno que no ha dado respuesta a un montón de problemáticas. Es un gobierno que pone 50 pesos por estudiante por día para refrigerio. Presten mucha atención a eso porque imagínense que hay escuelas en las que los chicos el primer desayuno que toman es los que reciben en la escuela. O sea, ¿cuánto pan podés comprar? Anunciaron con bombos y platillos que habían aumentado un 40% la partida para refrigerio, pero el problema es que era de 36 pesos. Claro. Entonces ese 40% significa 50 pesos, como vos decías. Exactamente, y a eso se suma el recorte que ha hecho el gobierno de Miley que también pegan los comedores porque hay muchos comedores de escuelas de jornada extendida, la escuela de los Pumas, que es una escuela que queda llegando al puente y otras escuelas más donde parte de lo que comen los chicos y las chicas viene de una partida de nación, que eso también está siendo recortado. Entonces fue una asamblea que dijo, no, acá vamos a un plan de lucha, el IPC no se toca y queremos recuperación salarial al básico. ¿Por qué? Porque las compañeras que recién comienzan, que están cobrando 400 mil pesos, están muy lejos de la canasta familiar. Me parece importante rescatar esto, porque para toda la provincia, en nuestra asamblea participa toda la Comisión Directiva Provincial de Aten, Marcelo Guagliardo y otros integrantes y ellos propusieron en este sentido lo mismo que desde la Mesa de Capital, ¿verdad? El rechazo, como vos decías, el aumento al básico, el IPC y el rechazo al aumento de instituto. Pero también votamos en conjunto que el 8M, hay un paro internacional de mujeres del que vamos a hacer parte como Aten de conjunto, compañeras y compañeros. Pero esa es la parte en la que tuvimos acuerdo. Exactamente, porque la asamblea estuvo, la asamblea está cruzada por dos debates. Uno es el salarial, por la situación que tenemos, y tenemos un debate que no es natural de la base. Que es artificial, eso te iba a decir. No es algo que la base está debatiendo, que está preocupada, la preocupación de las compañeras que nos llegan a fin de mes. Sin embargo, y por sobre la asamblea y la democracia de Aten, la conducción provincial, lo que ellos llaman TEP, ha roto el programa histórico de Aten, no el programa histórico de una agrupación o de otra, porque siempre todas las agrupaciones de Aten, cuando ponían su programa para las elecciones, ponían defensa del estatuto. Eso era algo que, digamos, incluso... ¿Qué es el estatuto? El estatuto es todo lo que regula nuestras condiciones de trabajo, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Es un estatuto nacional que en otras provincias ya prácticamente no existe y que es un anhelo del Banco Mundial. Está escrito, no es algo que el Banco Mundial dice... Terminar con el estatuto. Terminar con el estatuto. De todos los gobiernos nacionales, por eso en las provincias prácticamente no existen los estatutos. Y es un estatuto que se consiguió con una lucha cuando teníamos un Ministerio Nacional de Educación, en otro momento de alza. Entonces, la conducción provincial por fuera de las bases ha metido en la mesa de negociación esta discusión del convenio colectivo. Que un convenio colectivo no es malo o bueno en sí mismo, ¿no? Sino, lo que estamos planteando es esta discusión que se mete por fuera, que rompe la unidad de Aten, y esto queremos llamar mucho la atención, porque rompe su método democrático. Es decir, que se resuelven los pliegos en la Asamblea. ¿Qué ocurrió? Pero, perdóname, y lo hace en un momento en el que tenemos un gobierno nacional que ha avanzado fuertemente contra todos los derechos laborales. Entonces, no podemos creer que sea un buen momento, una buena coyuntura política para discutir con las patronales condiciones laborales para la clase trabajadora. Y Rola Figueroa va en el mismo sentido que mi ley, por algo vemos esta propuesta que nos hace también. Sí, le decimos a la audiencia, vamos a hacer un programa específico del estatuto docente y el convenio y por qué tenemos este debate, pero como dice Yasmín, además de la coyuntura, tenemos que discutir bien cuál es el objetivo, y el objetivo es que ocurra lo que ocurre con los compañeros auxiliares y otros sectores, donde hay que pagar por el uso del convenio. Entonces, más plata es para profundizar el método burocrático del TEP y para quedarse, digamos, en esa conducción. En este sentido, para que no se queden, ¿qué pasó en la Asamblea TEP Capital? Lamentamos que la conducción provincial se haya retirado de la Asamblea TEP Capital cuando nos disponíamos a votar uno de los debates más importantes, que era si sí o no al convenio ahora meterlo en la mesa. ¿Qué pasó? Y lo tenemos grabado. Se retiraron de la Asamblea, igual la Asamblea continuó, eran muy pocas personas, pero de todas maneras muestra una actitud muy antidemocrática y advertimos que el plenario y el secretario generales tiene que tomar lo que votaron las Asambleas en el pliego. Sí, y quería, en ese sentido, queríamos compartir con la audiencia, sobre todo para los compañeros y compañeras de toda la provincia que no tienen la oportunidad que tenemos nosotras de compartir las Asambleas con compañeras fundadoras del sindicato, como son Liliana Obregón o Susana de Luca, una explicación que hace Susana sobre por qué hay que defender el estatuto y decirle que no al convenio colectivo de trabajo que está planteado por la conducción TEP en la mesa de negociación junto con Rolo Figueroa. La escuchamos a Susana de Luca, entonces. Buenas compañeros, yo estoy muy, muy, muy preocupado por esta violación de mandato histórico de Aten. Desde hace 42 años, Aten históricamente nació defendiendo el estatuto del docente, así como toda la docencia argentina. El estatuto del docente significa 120% de antigüedad para absolutamente todos los docentes. Quiere decir que automáticamente, sin que ningún director, ningún gobierno, nadie te reconozca tu trabajo, un trabajador solo tiene su trabajo, un trabajador docente solo tiene su trabajo para demostrar, aprender y enseñar. No entiendo por qué hay una violación histórica de nuestro mandato y los compañeros de la directiva provincial lo rompen y nos quieren conveniar. Doy fe, doy fe que todos los ministros de Economía dijeron que era distorsivo este estatuto, porque le significaba presupuestar el 15% automático para toda la docencia de salario. No entiendo por qué aquellos que nos calcifican los títulos, aquellos que entramos sin el dedo de nadie, cuando no es bolsa de trabajo, nosotros vamos a cambiar este estatuto. No entiendo por qué una directiva que firmó 800 sumarios quiere cambiar el estatuto. Un estatuto que no tenía todas las defensas frente a la represión. No entiendo y tenemos que salir todos a defender este estatuto que nos dio trabajo. Ningún compañero puede quedar neutro frente a esta propuesta. Todos tenemos que rechazar este convenio. No se puede discutir solos con la patronal a espalda de los compañeros. Estamos en calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Bueno, para quienes se estén sumando recién a la audición, estamos en el programa de Aten Capital, el XL, y acabamos de escuchar a la compañera Susana de Luca, fundadora de Aten y del movimiento de jubilados y jubiladas, hablando sobre el estatuto. Pero hoy se discutió algo muy, muy importante en la Asamblea de Capital y qué es lo que en realidad recorre la provincia y el país, que es la discusión salarial, porque los trabajadores y las trabajadoras hemos visto pulverizado nuestro salario. Entonces, ¿cuál fue la moción concreta que se votó? ¿Por qué? Y qué opinamos nosotros del salario de una maestra, ¿no? Sí, la voy a leer, si me permiten, para que no me falle la memoria, porque entiendo que el programa que se ha votado, no solamente la cantidad de desparos, sino el programa por el que salimos a la lucha es muy importante. Así que, la Asamblea de Aten Capital votó, como dijimos, el rechazo, recomposición al básico e IPC mensual para todo el año, en camino a la canasta familiar en un solo cargo, aumento de las partidas generales y de refrigerio acordes a la inflación y actualización por IPC, respuesta urgente a las demandas de infraestructura y realización del mantenimiento antes del ciclo escolar. Y, por supuesto, defensa del Instituto de la Caja Previsional y la Obra Social, anulación del decreto que nos descuenta el 6%, que se le pague a los jubilados y a las jubiladas el mismo día que cobramos los activos, la recomposición por IPC, defensa del estatuto, no consideramos en este contexto que sea prioritario abrir el debate sobre un convenio colectivo de trabajo. Esta moción, que es la última y es la que no se quedó la conducción provincial, lamentablemente, tuvo 1.800 votos a favor. Y a esa moción me parece muy importante señalarle, sobre todo a la comunidad que nos está escuchando, que también se le sumaba el rechazo a la resolución que plantea que los chicos pueden pasar de año debiendo hasta 6 materias, porque nos parece que es un ataque muy profundo al conocimiento, a la educación y que va en el mismo sentido de toda la reforma educativa que está habiendo en media, que es contra la educación de los trabajadores. Es para que los chicos transiten la escuela pero no aprendan nada y eso es muy importante que sepan que esta asamblea lo rechaza y que plantea que hay que volver atrás con esa reforma. Claro, por si no lo escucharon, salió una disposición del Consejo Provincial de Educación que en realidad lo que intenta hacer es, en lugar de construir aulas, digamos, porque se necesitan aulas para estudiantes, dice que pasan, que pasan, no importa si saben o no, degrada la educación pública, no le importa el conocimiento, es gravísimo y por eso lo rechazamos y como decíamos, iba en contra de la educación pública. Entonces, esa es otra moción que se votó. ¿Por qué queremos hablar de salario? Bueno, porque el salario de un trabajador de la educación, por ahí para, está, un poco está en el imaginario que ganamos un montón de plata y además que siempre tenemos doble turno que no es así. Por ejemplo, en inicial es muy difícil tener el doble turno. Sí, y además está naturalizado el doble turno cuando en realidad un doble turno es tener dos trabajos. Sí, después vamos a mostrar algunas imágenes, pero bueno, un tema muy importante y que por eso nosotros estamos planteando que esta lucha en la que estamos, que esperamos nosotros desde Atén Capital que se transforme en una huelga, si no, digamos, tenemos respuestas, si el gobierno de Figueroa no responde en estos días, nosotros vamos a prepararnos para la huelga. Tiene un componente nacional que es la pérdida del FONID y la conectividad nacional, que es decir, más o menos por cargo es 35.000 pesos y en dos cargos son 70.000 pesos, más o menos. ¿Qué es el FONID? El FONID es un fondo nacional que se votó en 1998 y que también es parte de la degradación del salario, porque nuestro salario siempre tuvo un componente nacional, es decir, tendría que haber un presupuesto nacional con un salario único nacional. Con, digamos, la descentralización de la educación que ocurrió en los 90, las provincias se hicieron cargo de los salarios de los docentes provinciales, por eso hay tanta diferencia. Mirá, yo decía recién que en Neuquén una docente cobra 397.000 más o menos, ¿no? El que inicia. En la provincia de Buenos Aires 320. En el norte del país estamos hablando de 120, 170, o sea, hay mucha diferencia por las provincias. Esto no debería ser así, que una provincia que produce limones le pague una miseria a los trabajadores docentes y una que produce petróleo, o sea, tendría que haber un salario único nacional. Como es tan bajo la conducción de la setera, en lugar de pedir aumento al básico de un salario único nacional, con una lucha se puso este incentivo docente a nivel nacional. En algunas provincias es más plata, incluso implica el 20% del salario. Con lo cual, una consigna que nosotros siempre decimos, y a veces parece vacía, plan de lucha nacional, de la setera, que siempre plantea a la oposición, tiene que ser una consigna ahora que levante todo Aten. Es decir, el secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, que estuvo sentado en la mesa de la setera, en el Congreso de la setera, tiene que ponerse a la cabeza de reclamar que haya un plan de lucha nacional, porque no es Neuquén sola la que puede pelear por esta suma. Tiene que ser todo el país. El tema también es cómo el FONID deja de ser una suma que no está en el básico de los salarios, y en todo caso, en todo el país se incorpora a los básicos de las provincias, porque si no también, está bien, es recuperar lo que nos quitó mi ley, pero en realidad todos los gobiernos hicieron lo mismo, que es mantener esa suma por fuera de las sumas que después nos sirven para la hora de la jubilación, por ejemplo. Paréntesis, de la cual la setera cobra una parte del 2% de los platos. Entonces, la calidad del salario, cuando nosotros hablamos del básico, es fundamental. Después un día podríamos, digamos, desarrollar bien cómo está compuesto el salario docente, pero queremos que quede bien claro este mensaje. ¿Por qué la asamblea vota la necesidad de ir en camino a la canasta familiar? Porque estamos hablando que en Neuquén Capital la canasta familiar está en 900.000 pesos sin alquiler. Cualquier trabajador que está escuchando en la radio y paga un alquiler sabe que no alcanza para vivir. Y ese es el problema que tenemos, no solamente los trabajadores de la educación, sino todos los trabajadores, y más aún los compañeros y compañeras precarizadas, desocupados, han sacado planes. Si antes alcanzaba para poco, ahora alcanzan. Que además trabajan, porque trabajan en las plazas, trabajan en un montón de lugares donde el Estado... En cooperativas, que hacen distintos tipos de emprendimientos. Ha ido tercerizando. En lugar de tener, digamos, empleados municipales que limpien las plazas, ponen los compañeros que están en las organizaciones, claro, y le paga dos mangos. Entonces, el problema salarial es el que tiene que cruzar esta huelga. Y no dejemos que la conducción desvíe el debate para meter sus reformas, como ha hecho en otros momentos. Porque acá nosotros tenemos que prepararnos para ir a una huelga en unidad. Porque tenemos, no hay que, digamos, subestimar al gobierno de Figueroa. El gobierno de Figueroa tiene muchos componentes. Tiene un componente sobechista. Puso a todo el mundo en el Consejo Provincial de Educación en los cargos al PJ. Es decir, nos vamos a enfrentar a un gobierno que tiene una opinión, digamos, sobre las maestras, que ha sido muy clara. Entonces, para eso necesitamos la más amplia unidad. Y la más amplia unidad es respetar lo que votaron las asambleas. Y las asambleas han votado un plan de lucha por un pliego que implica el salario y otras cosas, pero que no implica el convenio colectivo. Así que estamos llamando a la reflexión, porque es muy grande el enemigo. Tenemos un problema nacional y un problema provincial. Y para eso hay que enfrentarlo con un plan de lucha muy activo que recién está empezando. Llamamos entonces a todos los compañeros y compañeras a participar de las asambleas, a ser parte de los debates y de las votaciones y del plan de lucha que tendremos que poner en pie si el gobierno no da las respuestas que estamos solicitando. Así es. Bueno, muchas gracias. Ayúdenos a difundir. Y ya vamos a mandar más videitos de la asamblea. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.